¡Suscríbete al canal! Y por supuesto la plataforma Chacra es la fuente informativa agropecuaria del portal Infobae, el más consultado de la República Argentina y además se está haciendo la cobertura con más de 120 horas en vivo de la rural, de la ganadera, del campo en la ciudad, de la centésimo, trigésimo exposición de ganadería y cultura e industria internacional donde Chacra Televisión está mostrándoles durante toda la muestra en esta pantalla brillante que crece día a día lo que ocurre en esta muestra con gran expectativa para el domingo, lo que será la inauguración y cierre, con la presencia después de muchos años del presidente de la Nación Javier Milei, de la vicepresidente y por supuesto los recibirá el dueño de casa, el titular, Nicolás Pino. ¿Expectativas? Muchas, por los discursos de ambas partes. Novillo hasta 440, 450, 460, les digo, se vendieron dentro de los precios del día miércoles, igual que el novillo grande, pesado y muy pesado, y la vaca muy firme, 50, 80 y hasta 100 pesos por encima de los valores del miércoles. El consumo con participación importante y dificultad en algunos casos de colocar, pero hay algunos lotes puntuales excepcionales que alcanzan los números del miércoles. Por eso hay gran selectividad, les decía hasta 440, 450, 460, 470, novillo mestizo entre 2000 y 2150, con tope de 2180, 2200 y 2220, de 490, 500, 505, 510 kilos, 2950, 2000, 2100, 2200 y 2250 pesos. Novillitos medianos hasta 390 kilos entre 2150 y 2200, con tope de 2220, 2250 y 2270 y pesados, hasta 430 kilos se pagan, de 2000 a 2150, con tope de 2180, 2200 y 2220 y 2250 pesos. Dieron quilaje, vaquillona mediana, hasta 390 kilos entre 1900 y 2000, máximo 2020, 2050 y 2100, y pesadas hasta 430 kilos, lotes puntuales a 1850, 1900, 1950 y 2000 pesos. El ternero, tanto macho como un bebé, entre 2100 y 2200, máximo por terneros 2220, 2250, pero hay 2270 y 2300, y por ternera, los topes, con un poquito más de trabajo para llegar a los números del miércoles, no se llegó en la mayoría, 2220, 2250 y 2260 pesos. La vaca con más de 430 kilos, entre 1450 y 1550, máximos de 1600, 1650, 1700, 1750, pero aparecieron esas con quilaje de vaca, físicamente son vaquillonas, pero hacen las veces de novillo, o sea, 1800, 1900, 2000, 2050 y 2090 pesos, y sí, escuchó bien, la conserva inferior fundida con papeles aptachina, 1.080, 1.100, 1.120, la buena 1.150, 1.180, 1.200, manufactura o consumo rural, 1.210, 1.220, 1.250, y lotes de toros a 1.300, 1.400, pero 1.500 y 1.700 pesos, reitero, sobre 6.182 vacunas, usted tiene toda la información de los mercados, en Chacra Televisión, además de los remates televisados, en todo el país, sopera Chicago, trigo, 198 dólares, maíz, 159, soja, 2 dólares abajo, los tres casos, posición septiembre, las tres especies, posición septiembre, 393 dólares con 50 centavos por tonelada. Para Chacra Televisión, Alejandro Canepa y equipo, les desea un muy buen, feliz, buen fin de semana, y la recuerda, y usted tiene que seguir en la pantalla de Chacra Televisión, porque está haciendo la cobertura en directo de la ganadera de Palermo, de la centésimo, trigésimo, sexta, exposición de ganadería y cultura e industria internacional, que viene lo mejor, hoy viernes, sábado y domingo, nos reencontramos con ustedes como de costumbre, la semana próxima, muchas gracias, buen fin de semana. Ah, además, les digo que mañana, la hora del campo por Radio Continental, estará un remate en un programa especial de 6 a 13, 7 horas ininterrumpidas, desde la rural de Palermo, del estudio abierto de Radio Continental, pegadito al restaurante central, donde usted podrá ver todo lo que ocurre dentro del estudio, las notas con los invitados, por supuesto, en la pantalla de Chacra Televisión, no podía ser de otra manera. Muchas gracias.